Muy buenas tardes o buenas noches, ¿me han extrañado? En el tema de hoy vamos a tocar algo que tiene que ver mucho con el ámbito económico. ¿Alguna vez has pensado emprender sin necesidad de tener un título? Simplemente teniendo la convicción y la creencia de salir adelante. Mi nombre es Jorge Eduardo Vela Castro, soy miembro de la organización Yara y Qitos exclusivamente en guitarra. Y mi tema es el siguiente. Las redes de mercadeo o marketing multinivel es un sistema de distribuidores o forma de marketing que mueve bienes y servicios del fabricante hacia el consumidor final por medio de una red de distribuidores independientes. Pues este modelo de negocio tiene un sistema de educación para sus distribuidores independientes, los cuales toman este entrenamiento y poco a poco se van haciendo profesionales en el marketing. Lo único que necesitas es una creencia inquebrantable en la empresa y en ti mismo. ¿Alguna vez has escuchado el esquema Ponzi? Pues esto empezó en el año 1920, cuando un emigrante italiano que emigró a los Estados Unidos creó un nuevo modelo de negocio en el cual tus ganancias eran proporcional a la cantidad de personas que tenías en tu red. Pues como creo que todos acá saben, un esquema multinivel nunca se va a basar en que tus ganancias son igual a las personas que tú reclutas. Pues, si se preguntan, este hombre, Carlo Ponzi, fue a la cárcel por aquella injusticia ya que cerró su empresa y dejó en bancarrota miles de personas ya que muchos inversionistas que llegarían a ser sus distribuidores independientes de su tipo de negocio de Carlo Ponzi quedaron en la quiebra al saber que su dinero ya había desaparecido. Pues, después de este trágico suceso, muchas empresas decidieron hacerle un seguimiento a lo que le llaman actualmente el esquema Ponzi pero, era ilegal, ¿cómo es posible que las empresas trataran de hacer ese tipo de negocio siendo ilegal? ¿Pudieran haber terminado como Ponzi en la cárcel? Pues no, en 1959, dos jóvenes emprendedores, Jay Andel y Rich DeVos, decidieron cambiar este esquema pues, en esos tiempos, esto era ilegal y nadie lo quería. Ellos mejoraron el sistema de multinivel y crearon una empresa, la cual actualmente la conocen como Ahway les suena conocido, una de las empresas más grandes de marketing multinivel en el mundo. Ahora que ya te conté una pequeñísima parte de lo que es la historia del multinivel ahora voy a pasar a lo que son las preguntas encima de paso voy a responder críticas que la mayoría de personas dice sobre el marketing multinivel Prosigamos ¿Es confiable invertir en un multinivel? Sí, la respuesta es sí, porque cuando tú inviertes en un negocio multinivel legal, este negocio te da algo a cambio tú has invertido un monto, en ese monto la empresa te va a dar un bien o un servicio cuando tú revendes ese bien o ese servicio, tú recuperas el dinero y en parte que lo recuperas tienes un monto extra que has ganado ¿Qué es lo que me da la seguridad de que la empresa es legal? Bueno, para responder esta pregunta, ¿cómo saber si una empresa multinivel es legal o ilegal? Hay dos cosas que son fundamentales para poder detectar esto La primera, una empresa multinivel nunca, pero nunca te va a decir que tus ganancias son proporcionales a la cantidad de personas que reclutes Y la segunda es que un negocio multinivel nunca te va a decir que vas a ganar dinero fácil Si el multinivel dices que no es una pirámide, entonces cuando creo mi red de distribuidores, ¿por qué tiene forma de pirámide? Pues esto está simple de responder Primeramente voy a hacerte una pregunta ¿Tú crees que porque el negocio multinivel tiene en su red una forma de pirámide es ilegal? Si tu respuesta es sí, pues estás equivocado Ahora que ir a responder las preguntas, voy a empezar a responder las críticas que usualmente se llegan a encontrar en internet de las personas que odian prácticamente al marketing multinivel Empezamos Los precios son inflados La respuesta es no Y sí, por no decir que la gran parte es no Pues las empresas, la mayoría de empresas de marketing multinivel siempre venden sus productos por precio y calidad De acuerdo al precio es de acuerdo a la calidad del producto Pero Jorge, yo he comprado un gel reductor de grasa, el cual lo he usado y no me ha servido para nada para bajar de peso No me ha hecho nada, me ha costado caro y no me hace bajar nada No es justo, tú me estás diciendo que le da y precio, bla 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 Ese tipo de personas es el mismo tipo de personas que se va al gimnasio para tratar de alcanzar aquel cuerpo que tanto quiere Y después del gimnasio se va a comer pizza ¿Cuáles serán sus resultados? Hablan mal del sistema educativo Bueno, te podría decir que en la mayoría de casos no hablamos mal del sistema educativo Solamente damos una opinión y queremos que agreguen algunas cosas Desde luego cuenta que en las conferencias decimos Es que falta esta cosa en los colegios, falta esta cosa en las universidades Pues a eso es lo que nos pasamos Que agreguen algunas cosas que son primordiales Pues no están en el colegio ni en la universidad Pues si quieres seguir este tema y tocarlo más a fondo Te recomiendo un audio Fabrica de Salchichas de José Bobadilla Bueno, eso es todo el video Pero antes de irme les dejaré una gran frase de un grande Vive cada día como si fuera el último Puede que un día hagas lo correcto Steve Jobs, muchas gracias